El pasado 10 de febrero en la comisión de fiestas se decidió por consenso suspender las fiestas de carnavales y también de mayo con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. En esa comisión se reclamó información y decidir colectivamente a qué destinar las partidas presupuestarias que iban a quedar sin ejecutar por la suspensión de las fiestas. Hicimos una propuesta muy clara que fue destinarlo tanto a políticas sociales para rescatar a las familias más vulnerables como ayudas directas a pymes y autónomos. Que esa propuesta fue muy bien acogida por los integrantes de la comisión, tanto partidos de la oposición como la federación de peñas como el movimiento vecinal. Creemos que esas son las dos grandes emergencias que tenemos que afrontar como ciudad, rescatar a las familias y rescatar a los comerciantes y a las pequeñas empresas y esperamos que no vuelva a pasar como el año pasado en que gran cantidad de ese presupuesto quedó sin ejecutar.